Hola jóvenes, bienvenidos a una pulimedia más a la clase matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección expresiones algebraicas la unidad de álgebra. Mi nombre es Franklin Vaughn, siempre es un gusto acompañarlos y hoy analizaremos la clase número 5. Ecuaciones con valor absoluto. El objetivo de esta pulimedia es resolver ecuaciones que contienen valor absoluto y encontrar su incógnita o su variable. Los materiales que utilizaremos pues son libro de texto, cuaderno y lápiz para hacer algunas anotaciones importantes de la clase. Recuerden que estamos en un pequeño curso propiótico con el fin de mejorar sus competencias en el área de matemáticas para una vida universitaria. Ya recuerden que pues ya en una universidad, en estudios universitarios, llevan clases de matemáticas, geometría, trigonometría, pues el fin es de prepararlos para esa vida universitaria que van a tener muy pronto. Por lo cual iniciamos la clase definiendo lo que son ecuaciones con valor absoluto. El valor absoluto de un número o expresión es su distancia de 0 a ese número en la recta numérica. Como el valor absoluto solo expresa distancia, no la dirección del número siempre se expresa, siempre se expresa como un número positivo o bien un número 0. Veamos, si tenemos una pequeña recta numérica, nosotros podemos ubicar lo que es el 0. Vamos a tener por acá en el centro el valor de 0 y vamos a tener por acá positivo 3 y por acá vamos a tener negativo 3. Un pequeño ejemplo. Recuerden que el valor absoluto se expresa dentro de barras verticales. En este caso queremos el valor absoluto de menos 3. El valor absoluto de menos 3 lo que significa gráficamente es la distancia que hay desde ese punto de menos 3 hasta el punto de 0 en la recta numérica. Y esa distancia pues como ustedes lo conocen es 3 unidades. Lo mismo podemos pensar si nosotros queremos el valor absoluto para 3. Es decir, queremos esa distancia que hay desde 3 hasta el 0 en la recta numérica. Y pues esa distancia pues también es 3. Por eso ambos son 3. Por eso decíamos de que siempre un valor absoluto va a ser positivo o 0. Porque puede ser 0, ¿verdad? Decir que no haya distancia. Muy bien, cuando resolvas valores absolutos en ecuaciones y desigualdades debes de considerar el comportamiento del valor absoluto y las propiedades de la equidad y la desigualdad. Como los valores positivos y negativos tienen un valor absoluto positivo resolver ecuaciones con valores absolutos significa encontrar la solución para ambos valores. ¿Qué valores? Uno positivo y otro negativo. Ya lo vamos a ver cuando resolvamos ejercicios. Mientras tanto tenemos un ejemplo de una ecuación con valor absoluto. 3x menos 2. Todo esto dentro de las dos barras que significan valor absoluto igualado a 13. Muy bien, ahora iniciamos con un pequeño ejemplo. El ejemplo número 1. Encontrar el valor de x en la siguiente ecuación con valor absoluto. La ecuación es valor absoluto de x menos 7 igualado a 5. La solución quedaría de la siguiente manera. Pues planteamos esa misma ecuación, miren. Valor absoluto de x. Valor absoluto de x menos 7 igualado a 5. Ahora sí empezamos a trabajarlo. Este valor destruimos los valores absolutos y se iguala a su valor positivo. Ya vamos a ver que más adelante lo vamos a evaluar al valor negativo de 5. En este caso nos quedaría x menos 7 igualado a 5. Este menos 7 por propiedad de la igualdad va a pasar al otro extremo con signo contrario. Comparación contraria. X va a ser igual a 5 más 7. 5 más 7 pues sabemos que es 12. Y este es uno de los dos valores que vamos a encontrar para nuestra variable. Veamos la siguiente situación. Pues solamente la copiamos. Y nos va a quedar de la siguiente manera. X menos 7 ya destruyendo los paréntesis va a ser igual a menos 5. Y esto es lo que quiero que observan. Y hagan el contraste. X menos 7 está igualado a menos 5 por miembro derecho. Y por acá está. X menos 7 igualado a positivo 5. Positivo 5 y menos 5. Entonces son los dos valores tanto positivo y negativo que estábamos hablando en la parte conceptual de valor absoluto. Ahora x va a ser igual a menos 5 que ya estaba aquí. Y el menos 7 que pasa al otro lado como positivo 7. Menos 5 más 7 va a ser igual a 2. X va a ser igual a 2. Y estos dos valores son los que satisfacen dicha igualdad que contiene valor absoluto aquí en la parte superior. Muy bien. Veamos un segundo ejemplo. Encuentra el valor de Y en la siguiente ecuación con valor absoluto. Nos va a quedar 2Y menos 4 igualado a 26. Veamos la solución. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos 2Y menos 4 dentro del valor absoluto igualado a 26. Y surge la primera situación. ¿Qué nos quedaría? 2Y menos 4 igualado a positivo 26. Observen esto porque más adelante lo vamos a comparar. Entonces este menos 4 pues pasa al otro extremo. Con su operación contraria que va a pasar como positivo 26 más 4. Ya sabemos que es 30. Y recuerden que el miembro izquierdo queda 2Y y 2Y. 2Y va a ser igual a 30. ¿Por qué 30? 26 más 4. Ahora este 2 que pasa está multiplicando. Enviémoslo al otro lado a dividir. 30 entre 2. Y 30 entre 2 pues ya sabemos la mayoría de que es igual a 15. Y este es el primer valor que nosotros estamos descubriendo en nuestra ecuación que contiene valor absoluto. Veamos por el otro lado. ¿Qué pasaría? Puede ser Y igual a 15 o puede ser otro valor. Que va a surgir del otro... La otra igualdad. Recuerden. 2Y menos 4 igualado ahora a menos 26. Y este quiero que comparen. Menos 26 es acá y acá 26. Eran los dos valores que hablábamos anteriormente. Positivo y negativo. Entonces nos quedaría 2Y igualado a menos 26 más 4. ¿Por qué más 4? Porque ese menos 4 pasa al otro extremo con signo positivo. 2Y va a ser igual a menos 26 más 4. 2Y va a ser igual a menos 26 más 4. Pues es menos 22. Ahora, Y va a ser igual a menos 22 entre 2. Con lo cual sabemos que es Y igual a menos 11. Y igual a menos 11. Ahí tenemos Y igual a menos 11 y Y igual a 15. Estos valores que acabo de mencionar son justamente esos valores que satisfacen dicha igualdad aquí en la parte superior. O en la ecuación que contiene valor absoluto. Muy bien. Veamos un tercer ejemplo. Encuentra el valor de W en la siguiente ecuación con valor absoluto. Tenemos 3, valor absoluto de 4W menos 1, menos 5 igualado a 10. Veamos la solución. ¿Cómo nos quedaría? Lo primero que tenemos que hacer es despejar para nuestro valor absoluto. Ahí tenemos dos elementos que nos están impidiendo eso. Este menos 5 y este 3 que está multiplicando con el valor absoluto. Entonces veamos. Lo primero que tenemos que hacer es que este menos 5 pasa al otro extremo con positivo 5. Nos quedaría 3 por el valor absoluto de 4W menos 1 igualado a 10 más 5, 15. Ahora este 3 está multiplicando. ¿Qué va a pasar al otro lado? Bueno, pasa a dividir. 4W menos 1 igualado a 15 entre 3. ¿Qué 15 entre 3? Como bien sabemos es 5. 4W menos 1 igualado a 5. Ahora que ya tenemos despejado al valor absoluto podemos hacer el procedimiento que veníamos haciendo en los ejercicios anteriores. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, dividir 4W menos 1 igualado a 5. Y el otro va a ser igualado a menos 5. Nos quedaría 4W va a ser igual a 5 y este menos 1 pasa al otro lado como positivo. 5 más 1 es 6. Entonces W va a ser igual. Este 4 está multiplicando pasa a dividir a 6 entre 4. Pero esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. Entonces W puede simplificarse a 3 medios. Ahora, también puede ser este valor. O bien puede ser el otro. ¿Cuál otro? Bueno, 2W menos 1 igualado a menos 5. Ojo con esto, miren. Menos 5. Y aquí 5 positivo. Ahora este menos 1 pasa al otro lado. Nos va a quedar 4W va a ser igual a menos 5 más 1. Menos 5 más 1 es menos 4. Pero está multiplicando el 4. Lo pasamos a dividir al otro extremo. Va a quedar menos 4 entre 4. Se simplifica y nos va a quedar W va a ser igual a menos 1. Y estos dos son los valores que satisfacen dicha igualdad. Igualdad o ecuación, como ustedes gusten llamarles, que contiene valor absoluto. ¿Qué valor? Bueno, 3 medios para W y W igual a menos 1. Satisfacen esta igualdad de acá arriba. ¿De acuerdo? Perfecto. Y estas son más que todo ecuaciones con valor absoluto. Hay que recordar algunos conceptos que ya se vieron en años anteriores. Y como siempre, pues saludarles. Mi nombre es Franklin Fugum. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle del Sur. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Saludes. Saludos. Saludes. 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 Gracias.